Exclusivo de BlakesMusic.net And you wanted me to kiki Beat it, beat beat it Beat 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 it You wanted me to beat 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 it Beat 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 it Beat 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 it Not a problem baby Beat 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 it Beat 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 it You wanted me to beat 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 it Beat 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 it OK Beat 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 Chula Me tira al tele, y quiere que le caiga a casa Ella está puerta pra mí, yo no sé lo que le pasa Quiero un ferro de raza que se lo muerda Parece que se vira la talón que le descuerda Entonces ella se acuerda cuando el negro lo rompía La hacía suavería cuando ella nos pedía Que tú creías que aquí no había bujía Si tú no le das nota, socio, eso no es mala mía Tú no le das nota, tú no le das nota Por eso ella a mí me llamó y quiere que yo se lo vire Tú no le das nota, tú no le das nota Por eso ella a mí me llamó y quiere que yo se lo vire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!